El dinero que su familia ocultaba en paraísos fiscales procedía únicamente de la herencia de su padre. Florenci Puyol fue condenado en 1959 por evasión de divisas. Su nombre apareció en la lista de defraudadores publicada en el BOE. Jordi Puyol estuvo a punto de sentarse en el banquillo en los años 80. La fiscalía se creyó contra él por el desvío de 500 millones de pesetas de banca catalana. La causa fue archivada. ¿Usted adivina que esto es doloroso para mí y comprenda que no se lo conteste? Cuatro años después inicia el discurso de que los ataques a su persona son en realidad ataques a Cataluña. La herencia es la justificación que utiliza Puyol, pero para la policía los cientos de millones que la familia podría tener en el extranjero tienen una procedencia bien distinta. El presunto cobro de comisiones ilegales durante los 23 años que Jordi Puyol estuvo al frente de la Generalitat. De cada adjudicación un 2,5% iría destinado a convergencia y un 1,5% a sus dirigentes. El asunto llegó al Parlamento. Ustedes tienen un problema y aquel problema es del 3%. También se le ha acusado de favorecer a las empresas de varios familiares con las adjudicaciones de la Generalitat. Además, dos de sus hijos, Jordi y Uriol Puyol, están siendo investigados en la actualidad. Después de 34 años, Puyol reconoce lo que tantas veces ha negado, que su familia ocultaba dinero en paraísos fiscales.